Torre acá, vos. Una partida puede llegar a hacer esta con vos. ¿Te colgaste en la torre acá? ¿No la viste? No, sí, no la vi. Es jugada con blanca ahora, ¿no? El monstruo que viene de ganar una abominación de partida. Algo espantoso. El tag y voy. Pero las tuyas siempre quedan desfiladas. Que viene ahora acá a ver qué pasa con el monstruo. ¿Cómo te salvaste, monstruo, eh? ¿Cómo te salvaste? Bueno, monstruo. Qué partida más horrible. Qué horrible. Vos que dijiste que ibas a hacer una linda partida. Igual te gané un... Le hice un doblete. Yo te dije que prometía, pero... ¿Qué querés si jugaron espantosos? Los dos espantosos. Vos más, me parece. Horrible. El monstruo colgó una torre. Después se comió un doblete. Un doblete, no. Es que fue al urológo. Ah, fue. Fue al urológo. Fue al urológo. Y quedé impresionado con el médico. Seguro. Con el médico alemán. ¿Qué fue el que dijo que pidió lo que tuviera en manos grandes? Ah, fue al urológo. Sí, pidió. Sí, pidió, pidió, pidió el monstruo. El problema no es ir al urológo, sino quedarte con el vicio del urológo. Pero vos, no empecemos a hablar, eh. Ah, no. No empecemos a hablar con esos dichos juganos. El problema no es ir al urológo. El problema es quedarte con el vicio. Con el vicio de cada que debe que de eso. No, voy al urológo. ¿A qué va al urológo? Vos de eso sabés mucho, ¿no? Me lo como. No, que va a ir al urológo. ¿A qué va al urológo? Vamos, Tashiboy. Vamos, Tashiboy. No te quedés ahora, maestro. Vamos, mijo. No te quedés, no te quedés. ¿Y eso qué pasó ahí? No te quedés. ¿Y eso se come? Sí, con el flanquiliestro. Come, sí, come, 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 come todo lo que vea. No hablen de afuera, no hablen de afuera. Come todo lo que vea. Come hasta que te llene. Y ahora ya tú sabes. Eso. Me gusta, me gusta tu... Me gusta tu ritmo. Bueno, va a ver que... Va a ver que bajar un poquito. Ya empezamos con los yakis, ¿eh? Ya casi un pollo. Por lo menos uno. Chica, rapería, sí. No pagás a bajuna, vos. ¿Qué es eso? Mirá que mina. El yochi. El terror de Guantánamo. El yochi se va rápido. Se acaba, amigos, esto. ¿Por qué? Se acaba, sí. ¿Por qué? Igual. Yo te digo que se acaba. Mirá, y después de esa se va a acabar más rápido. Hijo. Porque no se acaba por el fil. Eh, no veas, mi hijo. Se perdió conmigo, mi hijo. Hijo. Sí, somos enfermos. Te acuerdas de mí lo que te hice la semana pasada, ¿no? Bueno, maustro, me parece que esto se acabó, ¿eh? Se acabó, decimos. Se acabó. Ah, saliste al ruedo. Salí al ruedo. Saliste, saliste a la pelea, ¿eh? No sé por qué piensa tanto. Y porque no me da la cabeza, como usted. No, no me da la cabeza. Tiene que estar ahí. Mirá, mirá, mirá. ¿Y eso qué hace? Nada. ¿Qué hace? Algo hace. Oh, qué lance. Por si comés. No, no, no. Por si comés. Esa es buena. Sí, no hace. Sí, esa es buena. Fuega como un hombre ahí. Claro. Esa es buena. Claro. ¿Y ese miedo que tiene, chico? Claro, claro. ¿Y ahora le haces lo que tiene que hacer? Vamos. Ojo. O Jaime. Hay que seguir. Mirá, que acá hay muchas cosas. Hay que seguir. Fue un hack. Una pesa más. Fue un hack y después daba por la fila. Mirá, que hay muchas. Calle, sé, maestro. Usted está fuera. Enfermedad mundial. ¿Eso? Me gusta eso. Mirá cómo escucha. Pero tiene que atacar. Él no puede estar defendiendo. Tachero, tiene el partido ganado, Tachero. Claro, hermano. Sin miedo al destino. El Mousto te está apropiando un mate abominable. Ya te lo voy a decir ahora. Ya te lo voy a decir, eh. Subirá, dama dos pescadores. Mirá que acá hay lances de todos los calibres. No, que me gare el peón. El mate abominable. Hay lances de todos los calibres acá, eh. Por fin, gente, tomando oídos. Vamos arriba, vamos. Subí la dama, papá. ¿Qué tengo que llamar? Callate, enfermo. Pierde por tiempo. Ya perdí. Ya perdí. Mirá eso. Me cansa esta gente, loco. Se acaba. Tiene más gente ahí, ¿no? En el liberatorio. Mirá, mirá. Mirá cómo está contento. Festeja el... Ya ganate, hermano. Festeja el psiquiátrico. ¿Qué? Arfil por peón. Festeja el plaguistaní. Esa buena jugada es dama por peón. Dama por peón. Cálce la boca. Me voy, me voy. Y eso está bien igual, ¿eh? Me voy. Bueno, pero ahí gana, gana la torre. ¿Y ahora? ¿Qué gana? Me voy. Llego una torre, torre por torre. ¿Y qué va a hacer? Pero se tiene que ir. Torre por torre. Torre por torre. No ven nada. No ven nada. Muy bien jugado. Muy bien jugado, Gustavo. Pérense, habla monstruo. ¿Y ahora? ¡Ah! ¡Ay, la chica! Se fue. Lo tiene muerto. Ya, un escapista. Torre abajo, torre abajo. Sí, 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 sí. Va a perder por tiempo, hermano. Se le escapa. No, no se le escapa, mate. Mirá, mate, mate. Mirá, ilegal. Mate, mate. Ilegal. Se lo fue. Se lo fue, estás y voy. Queriendo hacer una cosa ahí. Se lo fue, se lo fue. Ganó el monstruo. Ganó el monstruo. Mirá la risa patosa, monstruo. ¡Oh, oh, oh, oh! La risa. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué suerte! ¡Oh, oh, oh! Gracias.